Mi nombre es Víctor Giorgi, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Hoy los uruguayos estamos preocupados por el tema de la seguridad, pero la baja de la edad en imputabilidad no es una solución. Basta con ver que las personas entre 18 y 24 años sometidos a la ley adulta cometen el doble de delitos que los menores de 18 años. Por tanto, quienes prometen tranquilidad, seguridad y armonía a cambio de la baja de la edad en imputabilidad no están diciendo la verdad.